Oh, pobre mío, si es posible pasar de mi esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Tú eres la cristalina, yo soy bisu, mi barro. Tú eres el amor también, yo como la llena amada, tú eres la primavera y el invierno congelado. Tú eres el amor también, yo soy bisu, mi barro. Tú eres el amor también, yo soy bisu. Por medio del sacrificio. Hoy nos dice Dios. Venid a lo que hoy, dime Cristo, hay un saludo, un avión, entre las sombras y el amor. ¡Bien! 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 Amai, come en mi AGAINS! ¡Bien! Con el tiempo bufケ, apie un poco más los viajes y ar gray. ¡Gloria a tu nombre! 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 ¡Gloria a tu nombre!